Señoras y señores, bienvenidos. Compromiso entre el Deportivo Pereira y el Palacio de las Gafas, octavo de final, Copa Ciudad Pereira. Y su emprendimiento, Verde Fintón. Bueno, pues al gobernador, que muchísimas gracias, que gracias a él este sueño fue hecho realidad, que apoyó a muchísimas familias. En nuestra empresa somos siete personas trabajando y son siete personas que han crecido, que han luchado, que tienen a sus familias viviendo súper bien, gracias a que él cree en nosotros. Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. El conjunto matecaña con Guerrero en la portería, Ospina, Pérez, Grisales y Rodríguez en la zona defensiva. Cerna, Arango, Mosquera, Manzano y Ariza en la zona de volantes. Y arriba, Antónelar Jiménez, equipo dirigido por Jorge Patiño. Vamos con el conteo regresivo. Tres, dos, uno. Los últimos en Albao en Pereira, la capital del eje. Por su parte, el equipo del Palacio de las Gafas con Alexis Rodríguez en la portería, Osorio, Villaneda, Guari y Cardona, Wilson Villada, Felipe Cano, Juan Pablo Rodas, Osorio y Gaso como volantes y Oscar Busuniu como delantero, el equipo dirigido por Juan Zorro. Confianza y gerenciar, nos gusta hacer las cosas con amor. Construimos sueños y hogares, juntos tendremos mejores lugares para reír y compartir, para vivir y celebrar, para soñar y disfrutar. Aquí construimos ciudad, gerenciar, construimos emociones. Los equipos que salen a la cancha, uniforme tradicional para el conjunto del Deportivo Pereira, marrón y amarillo, para el equipo del Palacio de las Gafas con Cancha Estadio San Pablo, la mejor de la ciudad en césped natural, kilómetro 3, vía Pereira Armenia, al lado del motel Handaya, reservas 310-658-60. El equipo del Deportivo Pereira que atacaba sobre la portería del Palacio de las Gafas, sobre la portería de Alexis Rodríguez, cuando caía ya la lluvia en el estadio Alberto Muramora, en el sector de Kennedy, con Tasmania, el verdadero y auténtico chuzo desgranado. Lo encuentras en Tasmania, comidas rápidas gourmet, estamos en la avenida Circumbalar, Gama y La Lorena, domicilios 311-45-77. Cuando atacaba el conjunto matecaña, va a venir el tiro de esquina a favor de los de Jorge Patiño, con la alcaldía de Pereira. Vamos con el conteo regresivo. 3, 2, 1. Feliz último desambrado en Pereira, la capital del eje. César Manzano, quien tenía la cinta de capitán, jugaba de volante por zona izquierda y terminaba en la falta del jugador del Deportivo Pereira, con Indubolsas, expertos en impresión, fábrica de rollos y bolsas plásticas, todo en artículos desechables de papel y ahora biodegradables. Calle 15, número 762, carrera novena, número 1670. Y en el barrio Cuba, línea única 3-34-34-10. El equipo matecaña que dominaba el compromiso, las acciones eran todas para los dirigidos por Jorge Patiño. No encontraba la resolución ni el dominio del juego. El equipo del Palacio de las Gafas, con la gobernación de Risaralda. En Risaralda se ve el cambio. En la contratación de 32 entrenadores para 27 disciplinas deportivas, con una inversión aprobada por el gobernador Sigifredo Salazar, cercana a los 1.450 millones de pesos. Además de la culminación de las obras de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, por 2.558 millones de pesos. Así lo reconocen los entrenadores como John Jairo Londoño de la Liga Risaraldense de Judo. Y gracias al apoyo del señor gobernador, se han invertido más de 2.000 millones de pesos en la contratación de todos nosotros los entrenadores. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Insistía el equipo del Deportivo Pereira, pero no encontraba el hueco. Una defensa férrea y sin fisuras, la del Palacio de las Gafas, pedían penal aquí sobre Ontonelar Jiménez, pero el juez dice que no. Aquí está The Fan Zone, el sitio ideal para sus reuniones de fin de año, 22 pantallas, capacidad para 180 personas y Salón VIP. Avenida Circunvalar, número 1.14, piso 5, a dos cuadras del Parque de la Rebeca Info y Reservas, 3.15, 7.98, 87.85. Cuando llega el primer gol de la noche, el Deportivo Pereira nota, es gol de Ontonelar Jiménez. Señores y señores, gol Kiskiriski, en fin de año tiene el pollo y todos los platos para disfrutar en familia. Kiskiriski, primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski, es el sabor que te gusta más. Tras la petición del penal, deriva esto en un saque de banda para el conjunto matecaña y aprovecha una buena acción. El conjunto dirigido por Jorge Patiño, vemos aquí la acción, el rebote le favorece a Ontonelar Jiménez. Es el desvío en el defensor que deja desacomodado a Alexis Rodríguez y es el primero para el Deportivo Pereira con apostar a su lado. Apostar y Supergiros ya tienen tu regalo de Reyes. Gánate un carro, cero kilómetros enviando giros desde los puntos de venta a apostar. Entre más giros envíes, más oportunidades tendrás de ganarte el carrazo de Reyes. Aplica en condiciones y restricciones. Virado Mintic. Apostar a tu lado. Autoriza Lotería de Rizaralda. Buen gol, buena definición de Ontonelar Jiménez que fue un jugador discutido durante el año en el Deportivo Pereira. El Palacio de las Gafas reaccionaba, intentaba sobre la portería de Juan José Guerrero, pero no había nada que hacer. Si lo tuyo son los medios de comunicación en Intec Pereira, encuentran la mejor capacitación. Aprenderán medios virtuales, radio, televisión y mucho más. Matrículas abiertas, horarios diurnos y sabatinos. Informes 321-224-0101 o al 312-288-6365. Instituto Intec Pereira, calle 36, con avenida 30 de Agosto. Cuando viene el Centro de Osunión, un centro pasado, no pasa nada, el rebote lo toma el equipo del Palacio de las Gafas. Sin embargo, se defiende bien el conjunto matecaña con el Centro Comercial Bolívar Plaza. En Bolívar Plaza disfrutan familia esta Navidad. Con desfile de moda, sorteo cada dos horas en la Primatón, novena y nuestro pesebre móvil gigante. Además participa en el sorteo de las dos motos y el super sueltazo millonario por un millón de pesos mensuales. Donde el centro eres tú. Presorteo 1 de febrero, sorteo 2 de febrero del 2019. Autoriza Sociedad Público Departamental de Rizaralda. Mosquera jugando la acción individual, balón filtrado que termina en las manos de Alexis Rodríguez. Con AINCA Seguridad y Protección Limitada, una empresa perilana con presencia nacional. Teléfono 326-4030, celular 300, 310, 11, 12, www. AINCA Seguridad.com aprovecha el error en defensa del equipo del Palacio de las Gafas. Y es gol, Kiskiriski, que en fin de año tiene el pollo y todos los platos para disfrutar en familia. Kiskiriski, primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Jugada que inicia desde el saque del arquero error en zona defensiva del jugador marcado con la camiseta. Número 10, Eduard, 6, Eduard Serna. Kiskiriski, quien cacha en la acción, en la intención de rechazar. Y es Jonathan Osorio, que también aprovecha un error defensivo, al parecer a Santiago Pérez. Y es el empate parcial. Uno por uno se ponía el compromiso entre el Palacio de las Gafas y el Deportivo Pereira. Vemos nuevamente la acción cuando tenemos el saludo de la Secretaría de Hacienda. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el Impuesto Peredial de Industria y Comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. Nuevamente acción de saque de banda del equipo del Deportivo Pereira, Antonio Largiménez. Esto provocaba el enojo de Alexis Rodríguez. Otra jugada en saque de banda con el saludo de Francisco Valencia, candidato a la gobernación de Risaralda. Los invito a que vivamos la Copa Ciudad Pereira por Deporteando TV. Y avivemos juntos el legado de Augusto Ramírez. Intentaba el equipo del Palacio de las Gafas sobre la portería de Guerrero, pero domina bien el arquero Mate Caña con el saludo del diputado Juan Carlos Valencia a esta acción del conjunto del Deportivo Pereira. A Augusto Ramírez González nos dejó un legado. Una Copa Ciudad Pereira que llega a su 36ª versión. Hoy, sin su cuerpo, pero sí con su alma, queremos que siga esta Copa, que siga hondeando el deporte en Pereira. Que siga siendo un ícono para el deporte nacional. A todos, una feliz Navidad y un próspero año 2019. Buen balón profundo que enviaba la defensa, el ataque del Deportivo Pereira. Un tonelar Jiménez define el borde externo. Sin embargo, la pelota se va un tanto desviada. Y de los mismos creadores de Villaverde, llega el estreno más esperado de gerenciar en dos quebradas. Reservas de Villavento. Casas en conjunto cerrado, disponible ya en la sala de gerenciar 333-0393, informes y reservas. Señoras y señores, última jugada del compromiso del primer tiempo entre el Palacio de las Gafas y el Deportivo Pereira. Uno por uno, nos vamos al descanso en el estadio Alberto Moramura. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el Impuesto Peredial de Industria y Comercio cumplidamente. Para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. Soy Mario Marín Incapié y quiero desearle a la Copa Ciudad Pereira en su versión número 36. Que esta Navidad, en la Copa Ciudad Pereira, sea una Navidad de reunión, de familias y obviamente, como decimos todos, compartiendo con el niño Dios. En Quisquirisqui tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras. Las que tienen sabor a pollo, sabor a Quisquirisqui. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. En Bolívar Plaza disfrutan familia esta Navidad. Con desfile de moda, sorteo cada dos horas en la Primatón, novenas y nuestro pesebre móvil gigante. Además participa en el sorteo de las dos motos y el super sueltazo millonario por un millón de pesos mensuales. Donde el centro eres tú. Presorteo primero de febrero. Sorteo dos de febrero del dos mil diecinueve. Autoriza Sociedad Público Departamental de Risaralda. Aún sin casa propia, apostar te da la oportunidad de hacer tu sueño realidad. ¿Cómo? Sí, desde cinco mil pesitos adquiere el super combo millonario y gánate. Más de 180 millones de pesos para que compres tu casa. Ya mismo me voy a comprarlo. Aplica condiciones y restricciones. Vigilados por salud. Autoriza lotería del Risaralda. Vamos con el conteo regresivo. Tres, dos, uno. En el último desambrado en Pereira, la capital del eje. ¿Verdad? Milena, milena, milena! ¿Verdad? OPAital Música A Augusto Ramírez González nos dejó un legado Una copa de Ciudad Pereira que llega a su 36ª versión Hoy sin su cuerpo pero así con su alma queremos que siga esta copa Que siga hondeando el deporte en Pereira Que sigan siendo un ícono para el deporte nacional A todos una feliz navidad y un próspero año 2019 Apostar y Supergiros ya tienen tu regalo de Reyes Gánate un carro 0 kilómetros enviando giros desde los puntos de venta a apostar Entre más giros envíes más oportunidades tendrás de ganarte el carrazo de Reyes Aplican condiciones y restricciones Virado Mintic Apostar a tu lado Autoriza lotería de Rizaralda Los invito a que vivamos la copa Ciudad Pereira por Deporteando TV Y avivemos juntos el legado de Augusto Ramírez En Rizaralda se ve el cambio Gracias a la inversión de 15.871 millones de pesos Destinados por la gobernación de Rizaralda A través de la promotora de vivienda Para construir 8 planes de vivienda nueva Y cumplirles el sueño de tener casa propia A 392 familias de Santa Rosa de Cabal Quinchía y Belén de Umbría Como la de María Ocampo Giraldo Beneficiaria del proyecto Villa Gladys del municipio de las Araucarias Fueron 17 años esperando tener nuestro dulce hogar Y gracias al señor y al señor gobernador Ya vamos a disfrutar de nuestras casas Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Acompañamos tu camino con seguridad y confianza En gerenciar nos gusta hacer las cosas con amor Construimos sueños y hogares Juntos tendremos mejores lugares Para reír y compartir Para vivir y celebrar Para soñar y disfrutar Aquí construimos ciudad Gerenciar Construimos emociones Ya se juega la segunda parte El segundo tiempo entre el Palacio de las Gafas Y el Deportivo Pereira Octavos de final Y si lo tuyo son los medios de comunicación En Intec Pereira Encuentras la mejor capacitación Aprenderás medios virtuales Radio, televisión y mucho más Matrículas abiertas Horarios diurno y sabatino Informes e-mail Intexas Pereira Arroba Yahoo.es Y www.intepereira.edu.co El dominio del Matecaña Persistía en la segunda parte Las acciones eran todos de los amarillos y rojos Con Apostar S.A. Aún sin casa propia Apostar te da la oportunidad De hacer tu sueño realidad ¿Cómo? Sí, desde 5 mil pesitos Adquiere el Super Combo Millonario Y gánate Más de 180 millones de pesos Para que compres tu casa Ya mismo me voy a comprarlo Aplican condiciones y restricciones Vigilados por salud Autoriza Lotería del Risaralda Un centro mal ejecutado Por parte del Matecaña John Lloreda Que intentaba Sobre la portería El Deportivo Pería Rechaza El Auri Rojo El Auri Amarillo Como le quiera llamar Y es Mosquera Quien toca al medio Buena triangulación Viene Don Tonelar Jiménez Intentando abrir la cancha El centro Pasa y atrás Termina la jugada Y reacciona bien La defensa del Palacio de las Gafas Con la Inca Seguridad y Protección Limitada Una empresa perigrana Con presencia nacional Teléfono 326-4030 Celular 30310-1112 www.incaseguridad.com.co Mosquera Y tremendo golazo Del número 5 Del Deportivo Pereira Jason Mosquera Mandando la pelota al fondo Buena celebración Al estilo del Tino Asprilla Y Esquiz Quirisqui Que en fin de año Tiene el pollo y todos los platos Para disfrutar en familia Quisquirisqui Primeros en precios Primeros en calidad Quisquirisqui Es el sabor Que te gusta más Tremendo bombazo Le metió ahí Mosquera Bolea De pierna derecha Nada que hacer Para Alexis Rodríguez Con la Alcaldía De Pereira Vamos con el conteo regresivo 3 2 1 El último desambrado en Pereira La capital del eje Tremendo bombazo Le metió Mosquera Ahí en esa acción Que veíamos anteriormente Y es Tasmania El verdadero y auténtico Chuzo del Granado Lo encuentran en Tasmania Comidas rápidas Gourmet Estamos en la avenida Circunvalar Gama y La Lorena Domicilios 3 11 45 77 Y 3 29 0 4 0 4 Vemos la reiteración De esta jugada Peligrosa del Deportivo Pereira Vemos la falta ¡Uh! Tremendo Puño le metió El jugador número 22 Hablamos de Sebastián Villaneda Al jugador Ontonelar Jiménez Tremendo golpe Le metió Con la gobernación De Rizaralda En Rizaralda Se ve el cambio En el mejoramiento De 16 obras De infraestructura educativa Y deportiva En Pereira Dos Quebradas Balboa La Celia Mistrató Quinchía Belén de Umbría Santuario Y Apía Con más de 6.600 millones De pesos Para beneficiar a jóvenes Como Julián Patiño Deportista de PMX Freestyle Queremos agradecer Como grupo El señor gobernador Por colaborarnos En este escenario deportivo Ya con este Pues tendremos Los jóvenes Practicando más deportes Y tendremos más lugares De sano esparcimiento De deportes De nuevas tendencias Gobernación de Rizaralda Verde y emprendedora Intentaba el equipo Del Deportivo Pereira Balón atrás Para Mateo Cano Pero buena reacción De el equipo Del Palacio de las Gafas Sin embargo Mosquera vuelve Y pone el balón En juego En el área rival El balón Se va Lejos De la portería De Alexis Rodríguez Con el motel Handaya Dale un toque mágico A tu vida Kilómetro 6 Vía Pereira Armenia Motel Handaya El Deportivo Pereira Seguía buscando Seguía dominando El encuentro Mosquera aquí Pediendo una mano Del jugador Del Deportivo Pereira Balón atrás Centro pasado Y es el gol De Antonelar Jiménez Señoras y señores Jugador destacadísimo En este compromiso De los octavos de final Y es el gol Kiskiriski Que en fin de año Tiene el pollo Y todos los platos Para disfrutar en familia Kiskiriski Primeros en precio Primeros en calidad Kiskiriski Es el sabor Que te gusta más Insistió Persistió Y nunca desistió El jugador Mosquera Y encontró El centro Para poner a Antonelar Jiménez A definir la pelota Un poco incómoda Le quedaba Mosquera Centro pasado Englobado Lo dejó a todos atrás Y es Antonelar Jiménez Quien se encontraba Solo en la portería Para mandar el valor Al fondo Y es el mensaje De la Secretaría de Hacienda Si ama a Pereira Y todo lo que le ofrece Recuerde pagar El impuesto peredial De industria y comercio Cumplidamente Para que nuestra ciudad Tenga un decor futuro En vías En educación En medio ambiente En conectividad Y grandes obras Invitan Secretaría de Hacienda Alcaldía de Pereira Recuerde que el no pago De sus impuestos Puede generar Embargos de sus bienes Antonelar Jiménez Con el jugador Mosquera Que fue quien le dio La asistencia Para poner el 3x1 Parcial En el compromiso Que seguía insistiendo El Deportivo Pereira Con el mensaje De Mario Marín Soy Mario Marín Incapié Y quiero desearle A la Copa Ciudad Pereira En su versión Número 36 Que esta Navidad En la Copa Ciudad Pereira Sea una Navidad De reunión De familias Y obviamente Como decimos todos Compartiendo Con el niño Dios Balón cruzado En Tonelar Jiménez Para que llegara César Steven Manzano Y la pelota Por encima Se salva El palacio De las gafas Del cuarto Señoras y señores Cuando tenemos El mensaje Y el saludo Del centro comercial Bolívar Plaza En Bolívar Plaza Disfrutan familia Esta Navidad Con desfile de moda Sorteo cada dos horas En la Primatón Novenas Y nuestro pesebre Móvil gigante Además participa En el sorteo De las dos motos Y el super sueltazo Millonario Por un millón de pesos Mensuales Donde el centro Eres tú Presorteo Primero de febrero Sorteo Dos de febrero Del dos mil diecinueve Autoriza Sociedad Pública Departamental de Rezaralda Tremendo golazo De Mateo Cano Uno de los mejores De esta copa Ciudad Pereira Que bombazo Le metió El rubio El número diez Del conjunto Del deportivo Pereira Desde la mitad Del campo Recupera la acción Provoca el error Nuestro camarógrafo Sigo un poco engañado Mateo Cano Desde ahí La mete al fondo Salido Del arquero Alexis Rodríguez Y que golazo Se clavó Con Kisqiriski Que en fin de año Tiene el pollo Y todos los platos Para disfrutar En familia Kisqiriski Primeros en precio Primeros en calidad Kisqiriski Es el sabor Que te gusta más Que golazo Del rubio De Mateo Cano La mandó a gozar Cuatro por uno Gana El deportivo Pereira Con el mensaje De la alcaldía De Pereira Vamos con el fronteo Regresivo Tres Dos Uno El último Desalbrado En Pereira La capital Del eje Fuerte golpe Sobre Mateo Cano Que después deriva En la tarjeta amarilla Para el jugador Del Palacio De las Gafas Y de los mismos Creadores de Villaverde Llega el estreno Más esperado De gerenciar En dos quebradas Reservas De Villavento Casas en conjunto Cerrado Disponible ya En las salas De gerenciar Informes 333 0393 Intentaba El equipo Del Palacio De las Gafas Por lo menos Descontar En el marcador Ya el partido Estaba Liquidado Sin embargo El equipo Del Deportivo Pereira Se defendía Bien Gran cobro Aquí de César Gazo Pero mejor La intervención De Juan José Guerrero Arrequero Del Deportivo Pereira Que deja el rebote Y la defensa Reacciona De buena manera Enviando la pelota Al saque de banda Y se termina Este partido De los octavos De final Cuatro por uno Gana el Deportivo Pereira Sobre el Palacio De las Gafas